Ya, entonces, listo. Entonces, habíamos dejado la acción, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, habíamos dejado esto aquí, ¿ya? Dejamos la acción aquí, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho la última, cuando hemos hecho la última, este, la última operación, la lupa, la lupa no me va a salir, ¿ya? Ahí está. Chévere, ¿no? Entonces, cuando habíamos hecho la última, la última, este, la última resta, entonces, A en registro A valía 2, y 2 menos 2, 0, ¿no? Entonces, miren el signo. Pues las banderas se han activado. ¿Qué cosas se han activado? El Z igual a 1, y paridad. ¿Ya? Es decir, ¿no? Estamos en 0 todavía. Ah, 0. Claro, 0, ¿no? Flag de 0, ¿no? Flag de 0, no, 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 no es signo, ¿no? Es flag de 0, ¿ya? Entonces, el flag de 0 se ha puesto en 1, ¿no? Entonces, dado esto, entonces, este JMG, al haber detectado, entonces, está, está trabajando con el flag de 0. Entonces, como ya, no, todavía no, ¿no? No, todavía no, ¿ya? Todavía no va a saltar, ¿no? Porque el B está en 1, y tiene que ser 2, ¿ya? Pero fíjense cómo ha cambiado. Todavía no va a saltar a fin, ¿no? Todavía no va a saltar a fin. Listo. Entonces, es para que se fíjense. Ya está. Entonces, aquí, ¿no? F5. Ya está. Incrementa en B. ¿No es cierto? Incrementa en B. Listo, B. Ahora vale 2, ¿no? Ahora B, ¿eh? No ha saltado, ¿no? Si no, si hubiera ido de fin, si hubiera ido, claro, de JM fin, ahorita estaríamos, ¿dónde? Ahorita estaríamos en... Ahí, 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 ahí. Ya noté. Ahorita estaríamos trabajando aquí, ¿no es cierto? Aquí. No estamos trabajando ahí, porque ese, porque este JM fin no se ha activado todavía. Listo, entonces, así que, ¿qué va a hacer? Sigue. Va a saltar aquí arriba, ¿no? ¿No? Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, A igual a L menos A. A vale 0 y vamos a restar todavía. 0 menos 2. ¿Ya? 0 menos 2. Listo. ¿No? Entonces, tenemos un negativo, pues, ¿no es cierto? Menos 2, ¿no? Entonces, aquí ha salido y el registro A está con FE. Se ha activado, ¿qué cosa? Se ha activado el CARE. Y, ah, ¿ves? El flag de signo es el que. ¿Ya? Esto es. ¿Ya? Entonces, ahora sí, este JM trabaja con él al detectar ese flag, ese flag de signo, ¿no? Negativo. ¿Ya? Flag de signo negativo. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Ahora sí, va a saltar ¿al dónde? A la etiqueta. ¿A qué etiqueta? A la etiqueta. Aquí va a saltar, ¿no? Lo va a saltar A. Ahí va. ¿No? ¿Por qué? Debido a este. Ese flag de signo negativo. Ahora, ustedes pueden modificar para que trabajen con otros flags. ¿Sí? Pueden hacerlo, pues, ¿no? Eso ya viene en el examen, pues. Listo. Entonces, aquí está, ¿no? Ya. Entonces, continuamos, ¿no? F5. Listo, ¿eh? Saltó a la, ya, vea. Detectó el flag de signo. Y ya, pues, acabó, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Mueve el contenido de B. B vale 2, ¿no? Aquí está B, que vale 2. Lo vamos a ver a, a la, al registro A. F5. Ese resultado en 0CH se va a almacenar. Aquí está, ¿no? Entonces, 4 entre 2 es 2, ¿no? Y. Terminé el programa. Halt. Ya. Entonces, así, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el diseño, el diseño de la, el diseño del microprocesador, el ALU, las, este, las instrucciones, ¿no? Que son principales, los registros de anotaciones, es principalmente para que, para que nos sirva, ¿no? Para que ese microprocesador sirva para el programador. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí avanzamos el día de hoy. Los videos de ayer ya están subidos, pero me falta evitar un poquito. Entonces, ¿ya? Y los doy día... Y los doy día...